Buenas noches mis amores, están esta noche y de este lado del parque Hidalgo en los tacos con mi amiga la china, la güero canelo Saluda a la cámara y chiste Hola Ella es mi amiga, también viene a la oficina a talonear a vender el cuerpo, la caricia, la media y todo el truco Cuerpaso de la hocha y de la inaturachi ¿Cómo? ¿Cómo? Así es mis amores, espero y les gusten los videos que subo a la página de YouTube Estoy como Ceci Albertana Oficial En el Facebook síganme como Danielita Molina Este video va a ser cortito Pero ya les pasé la primera parte de lo que fue mi vida Y esperemos conocer la segunda parte, ¿vale? Los quiero Estamos en labores, aquí en las oficinas Y todo, engargolados, enmicados y demás Los quiero Ah, otra chica también Espera, es que la luz es chichis Ah, sí chis No, así chis Espérate, así que es el cuerpo Ah, sí, ok Ella es Brendi Rostrazo y cuerpo de mujer Saludos Es que como ya vi mi canal de YouTube Ya subo video y chis Y miren lo malo flaquita que está mi amiga Miren el cuerpazo En puro maniquí Cuerpazo Rosamber ¿Cómo? ¿Cómo ven mis amores? Aquí en las oficinas del Parque Hidalgo Sucursal Sucursal Parque Hidalgo Oficina Parque Real ¡Ah, qué da! Salen mis amores Como les dije Oh, este video va a ser cortito Los quiero Besos Bye